Vale, esa es la bomba que tengo que destruir, pero lo haré con C4, si no me equivoco tengo, ¿no? Sí, pero lo haré cuando me vaya fuera. Así que vamos primero a por la válvula. La válvula. ¿Dónde será esa? Eh, no, 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 sí, hombre. Joder, si después no me dan el premio por el sigilo. La puta válvula, ¿dónde está? ¡Guau, tormenta! There's the transfer pump control room. The emergency stop button is probably inside it. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿No hay el traductor? Me cago en la puta No 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 me sirve de nada Eh no Mierda ¿Cómo se hacía? No 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 Este muere Sin querer pero muere No 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 ¡Corre, corre! Esto es bastante distinto. Es como corre el caballo, ¿no? Vale. Creo que ya hemos salido de la zona. ¿Qué? 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 A ver la que me lían ahora. A ver cuánto me dan. Hola, Kathleen. Está en desarrollo. Misión completa, boss. Quizás, en realidad, se romperá un sueño la próxima vez, ¿eh? Toma. Tengo pueda guerra. Saigo, Since. We took another look at Sainer, the owner of the oil field. They were behind what happened. They hire the PF, not United. They've re-started the facility all the while pretending they were the victims. Otra cosa. Seyner's Johannesburg head office es solo una habitación en un edificio multi-tenant. Las compañías esencialmente no existen. Tres años hace que ese fondos de inversión se empezó a ganar a través de una serie de mergers y sell-offs. Y... Fíjate esto. El fondos no existe ni siquiera. Es una corporación de la coalición. Significa que alguien está usando el nombre de Seyner desde las olas. Pero ¿qué es esos corpos extraños? ¿Qué es eso? Hey! Snake. He customizado un vestido de walker justo para ti. Se presenta un sistema de ruedas silencio. Great para misiones de infiltración. Y también puedes sumonarlo a tu lugar. He tomado la libertad de llamarlo... The D-Walker. Está armado con una arma de tranquilizador de tranquilizador. Si quieres añadir otra weaponry o upgrade el chasis... Dime la orden de tu iDroid. Boss. Si tienes tiempo en tus manos, vayas a pasarla en la base. El fundamental te perderá si has ido demasiado tiempo. Vale, vale. Volveré, volveré. ¿Qué menos? Pero... Primero... Vamos a buscar al traductor. Si no tenemos el traductor... Si no tenemos el traductor... Vale, vamos. Vale. Y ahora volvemos a la base ya, porque... Porque sí. A ver si ha crecido ya el... El señor Lee. 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 Vamos a pegarme una ducha. No quiero oler mal Claro que sí ¿Por qué no la moral no se va a aumentar, no? O sea, 15 secundarias Prisionero 6 Extrae las minas Elimina el tanque Esa es en Afganistán, ¿no? Vale, misiones principales Oh, no me deja Bueno, mira dónde voy, entonces Mira la gestión de personal Unidad de combate Y esta sería unidad de apoyo Vale, ¿por qué no puedo...? Herida mortal Herida mortal Mec Mec Vaya, se me han muerto Vaya tela, tío A ver, equipamiento de compañeros Vale, ¿y arma? ¿Por qué... ¿Por qué? No, mira... No, mira... No, mira... ¿Para qué es esto?